Y después nada más, entonces se te hace difícil tener roce, si vos no tenés roce con los otros equipos del mundo, ir y participar en la Olimpíada. Y Máximo, ¿cómo empezaste vos en el Cuba? ¿Qué? ¿Optimis también de chico? ¿Tu familia navegaba? No, en casa nadie navegaba, más, hacían rugby y golf, así que nada que ver. Nada que ver. Empecé también a los 9 en Optim, a los 15 también me pasé a los 470, ahí hice unos años, después me pasé al J24, uno o dos años, y después empecé a correr en barco grande, en MS, y después volví a, ahí empecé a navegar con él. Hicieron el equipo ahí. Fin del 98, octubre del 98. Octubre del 98 empezamos a correr juntos. ¿Desde cuándo es que Solid dejó de estar clase olímpica? En el 2000. En el 2000, sí. En el 2000. ¿Ya corrías en Solid? Sí. Sí, hicimos un intento de ir a Sidney. Ajá. En el 99 fuimos a correr clasificatorio a Noruega, el europeo, y en el 2000 fuimos también a correr clasificatorio a España, y quedamos afuera. Un campeonato mundial. La verdad que estábamos muy verdes como para... Recién empezaban con Solid. Así estábamos en los inicios del Soling. Habíamos ido a correr... Yo ya había ido a correr dos sudamericanos a... A Brasil. A Puerto Alegre. Uno a... Uno en Paranaguá, y otro en Buccios. Ahí fue donde empecé mi carrera en Solid, en realidad. Acá en... Un día estábamos acá, yo estaba corriendo en J24, que fue después del mundial del 97 que se hizo en la Argentina. Y... Este fue... Fines del 97, principio del 98, me encontré con Pablo Nocetti, que es de acá del club. Y me dijo, che, Gugge, ¿querés arrancar con la clase Solid? Vamos a navegar, no sé qué. Y me dijo, bueno, mirá, porque hay un sudamericano en Brasil, en Buccios. Y yo, bueno, dale. A los 20 días, 15 días, nos encontramos acá con Pablo, y me dice, che, mirá, el barco se nos cayó, no tenemos barco para ir a Buccios, así que... Bueno, está bien, vamos. Bueno, cosa que una semana antes del sudamericano, me llama Pablo y me dice, che, el barco que iba a usar Christian Petersen, que estaba corriendo en Soling, en Buccios no lo va a usar, así que lo podemos usar nosotros. ¿Vamos? Bueno, vamos. ¿Y con quién? No, vamos con Matías Collins. Yo en ese momento Matías no lo conocía, y... Pero digo, bueno, vamos. Pero digo, vamos a intentar salir a navegar con uno de los barcos del club, un rato, para ver cómo es el barco. Y bueno, vinimos un domingo y salimos, nos fuimos hasta Dárcena, desde acá, desde el Náutico, navegando allá. Corrimos unas dos regatitas, que había un campeonato allá en Dárcena, pero era la primera vez que me subí al barco. Navegamos dos regatas con muy poquito viento, que no hacía falta usar arnés ni nada. Y nos fue bastante bien, creo que ganamos una regata y la otra salimos terceros, no sé. Pero bueno, nos volvimos acá. Pedimos un juego de velas acá en el club, que es que había un juego de velas más o menos bueno. Sacamos los pasajes y nos fuimos a correr el sudamericano a buzios. ¡Qué bueno! Y bueno, y ahí alquilamos un barco, que nos alquilaron un barco viejo, pero muy barato y que estaba más o menos bueno. Y aprendimos a navegar el sol y ahí, en realidad. ¿Estás preguntando ahí? Sí, nos dieron una mano muy grande. La verdad que ellos tenían dos tripulaciones que estaban haciendo campaña olímpica, que ya habían ido a otra olimpíada y todo. Uno era Alan Adler, que fue campeón mundial de estar, y el otro que era José Paulo Barcelos, que ya había corrido dos olimpíadas anteriores en sol. Y la clase estaba bastante armadita ahí en Brasil. Sí, acá navegaban. Recién estaban empezando a navegar de vuelta con los olimpíes. Habían arreglado los barcos viejos, no sé qué, y estaban empezando a navegar de vuelta con los olimpíes. ¿Allá en el inca? Sí, acá en el náutico habían arreglado tres o cuatro barcos, y en Darsena los tenían los barcos particulares que navegaban allá. Y bueno, hicimos las balitas y fuimos a correr allá, y nos ayudaron un montón. Y bueno, cuando volvimos acá, seguimos navegando con uno de los barcos del club, y tuvimos oportunidad de comprar un barco que estaba más o menos bueno, y arrancamos con un Abot del 82, por ahí el 83. Y bueno, y ahí seguimos corriendo con Pablo un tiempo, y Matías, y después Pablo dijo, no, bueno, yo no sigo más. Entonces ahí lo convoqué a Máximo para correr, y arrancamos con Matías y Máximo, que navegamos casi tres años, hasta el, entre el 98 y hasta el 2000, final del 2000. ¿O sea después del mundial? Sí, del 2000. Y viajamos a correr el europeo y el mundial. ¿Y el sudamericano? Y el sudamericano, dos sudamericanos juntos corrimos. Corrimos el sudamericano de Paranaguá, que fuimos para Brasil, después de esa primera experiencia, al año siguiente. Nosotros habíamos navegado mucho, la verdad que justo en ese momento había, él estaba como entrenador acá Vladimir Bolotnikov, que era un ucraniano que nos dio una mano muy grande y salíamos a navegar muchísimo. Y aprendimos mucho del barco y de... Cuando llegamos a Paranaguá, nos alquilaron el mismo barco que habíamos usado, pero lo habían pintado y lo habían arreglado. Y bueno, en medio de casualidad, les robamos el campeonato. Y les ganamos el campeonato a los brasileños. Porque no ganamos ninguna de las regatas. Salimos como... Se dedicaron tanto a pelearse entre ellos que... Sí. También éramos ganando nosotros. ¿En serio? Sí. No lo podían creer, ¿no? Eran dos, seis o dos o trece brasileños y nosotros. Únicos argentinos, obviamente. Sí, sí, les ganamos el campeonato porque en la última regata se pelearon entre Atler y Barcelos. Se pelearon y creo que ellos salieron quinto y sexto y nosotros salimos segundos en la regata y les ganamos el campeonato. No lo podía creer nadie. No, no, no. No, no, no. No, no, no.